Bueno amigos de El Salvador es mi país, aquí andamos con Carla y sus niñas, también anda Copalillo, Simón, aquí andamos por el río El encuentro del río Jalala con Torola Aquí estaban poniendo un transmayo estos hipote Qué bendición del Padre Celestial No hombre, si de aquí se ven Carla me va a vender una Es que miren, a mí estas chimbolitas si me gustan, pero a mí el pescado grande no me gusta A mí me gustan en el plato Con unas 3 tortillas tostadas ¿Cuántas? ¿Y por qué solo 10 hiciste? ¿Cuántas? ¿Y mi prima que solo 3 ajusta a hacer en media hora? No hombre, yo en una hora hice 10 Pero así ve Es un tapero Mira, mira, mira Mira, mira, mira No hombre, esta es de bendición Solo de velas me dan En vez de, hay seguidores que me dicen a mí Fonji me dice, ¿por qué agarran esos pescaditos tan pequeños? Es que contarle que la chimbola, este es el tamaño de ella No, no lo levanten porque Mira, mira Vaya, la chimbolita este es el tamaño de ella Este es el tamaño de ella Es lo más grande que puede lograr crecer Si, no, mejor este los acuden allá afuera Allá ven el carro, de adentro a la cama No así No, no, ya lo yo Cuando lo vean, ya me desiguié ¿De aquí por la volumbre yo? ¿Por qué se saque con lo que sale? Ah, sí Con una me gusta ¿Aquí me la ponte? Mira Un sapo Un sapo te ha trabajado ahí ¿A Simón le picó la raya? Todos los días te pica, vamos Vale que no andas chimplando Dele esa camisa porque la ropa ¿A quién? Copa Lillo A Comalillo Copa Lillo ¿Es que ahí le dice? Aquí anda loca la carne, no aguanto Mira Así dice la Anita que dice que come Ana, mire, ve Mire como hay ahí Mire, mire Pero mire, mire Pero mire Es que tiene razón la Anita De decir que con Con Carla no aguanta hambre No, es que está Esta muchacha es tremenda Con Simón De una hambreada Perra que pega un Vaya a ver Encontra acá Mayo Con lo que está dura Es que a la Carla Si le gusta pescar ¿Por qué saca más, pues? Aquí yo no la voy a dar A ver ¿Por qué? Siempre la voy a dar Carla Yo creo que a toda su familia Le gusta pescar Porque yo he visto a su hermano Que viene aquí a la junta En la lancha Ajá, ese, ese Ajá ¿El pechito? ¿Eh? ¿El pechito gordo? ¿El pechito gordo? ¿El pechito gordo? ¿Cómo hay el pechito gordo? Y esto que yo como a las nueve Me pude britar plátano A las nueve Como a las nueve Me pude britar plátano Ah ¿Debe a la mañana? Sí A las nueve A las nueve Que me levanté a las ocho Y en las ocho A las nueve Ya tenía una sorquilla Pero aquí ustedes Pero aquí ustedes salen A pescar de noche ¿Va? No está fácil El pechito gordo No está fácil Aquí mire Les voy a enseñar un poquito más Aquí adentro del río A todos los amigos Que les gusta la pesca Les gustan las aventuras Así de noche Aquí andamos por el río Jalala Bueno se puede decir Que este es el río Jalala en el que estamos ahorita Y aquí para allá Es el río Torola Y ahorita Estamos algo apresurados Sacando Los chimbolitos Porque viene La descarga De la presa Que hacen siempre Y es peligroso Dejar un transmallito así Porque se lo hace droga Porque ha hecho una llena Una creciente Como estilo En invierno Bien peligrosa No hombre Esto está lleno No saquenlo mejor así Y allá lo sacuden Es que eso está Llenísimo de chimbola Chilito y chile No Carla Saquemos un poco así Vamos a sacudirlos afuera Afuera lo sacuden Creo que les sale mejor Carla Ajá No porque así No terminan ahora Es que está lleno Y para allá Ya no me siento tan mal Yo que me vayan de la mano Es que está lleno Y para allá Es que este lado Pero y esto que anda Se amarra No como no No me queme Para sacarlo Para sacarlo Para que le guste más Y no se le va a llenar rápido la mano Para sacar las cosas Sería Qué delicioso Se va a bajar Esta fritada Ya iba a terminar Fue un gusto conocerlo Río arriba Carla Para que no trogarra más grande Sí Que el otro es la vez Mayita más rala Mira, mira, mira Señor Mira, mira, mira Juela ¿Y esta en la frío que? Ah Ahí está No Esta, esta si es bendición de Dios Mira Ya está brava la Carla Uy, aquí hay el odillo ya Ya hay el odillo Tened cuidado ¿Y ya te cambiaste? Te bajan su cierre ¿No es? Ya no, no más ¿Cuál es? Un cuatro ojo No ¿Qué es eso? Aquí anda Mira, ve Cómo andan recogiendo El trasmayito Un churudito ¿Dónde vas? Y agarro un bilín Grandelito Ya lo he echado la mandada Ey, pero este trasmayo Es finito Es que este sí es chambolero Vaya, saludos Un gusto conocerlo Porque pescándose trabo aquí Nos vemos ¿Cómo? ¿De las otras? Sí, montenla A ver, no sé Vaya, mentira Hacemos una hora Acá de Sí Sí, no está fácil ¿Cuánto fue? Con tal que me regale unas 5 a mí Para pariera frital ¿5? Ajá No, me piden los 20 8 Uy Eh Dale Ah, Carlita Ajá, aquí estamos amigos Suscriptores Ajá, así es ¿Cómo es la invitación Que quiere hacer usted? Yo le voy a hacer una invitación Que me siga en el canal Aventuras salvadoreñas Aventuras salvadoreñas Vamos a andar ahí grabando De todo ¿De todo un poco? Ajá, de todo un poco Vamos a grabar pescando De noche y de día Ajá Vamos a grabar Haciendo otras cositas ahí Espero que me apoyen Así es Así es Invitamos a los amigos De El Salvador es mi país Jeje Que Que fue Llega Carlita aquí A estar grabando con sus niñas Ajá También este De vez en cuando Nos vamos a unir nosotros A grabar con ella Este Vamos a hacer Bastantes aventuras Tanto Como se llama verdad Aventuras salvadoreñas El canal Así que vamos a andar Porque como ya Las otras chicas Ya no están ahí Vamos a seguir El proyecto Ajá No hay que dejar de Vencer o morir Desde el hogar de hierro Y aquí cuando Según integrante Viene más Por eso No es que Nosotros le gusta el chicle ¿Qué? La porra me va dejando Coñir Mira Y baja Y baja Carla Moncho es muda Es de Simón Simón es muda Sí Así es Miren Este está Está bastante lleno Está un poquito Tiene menos Tiene menos Pero ese trasmayo Que lleva allá La carla Juela Lleva varios Sí me sorprende Es que tiene un montón Sí Esta es pura burra Pura burrita No No me tiran No me tiran La lana Copalillo No 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 Tiene sin bolas Miren ¿Eh? Ya se le va Ahí se le fue Sí No se despegó antes que yo la tocara No 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 la dejen ir El huecho Esto no es de todos los días Dijo Ahí está Buena chimbolona Sí Así es A todos los amigos De El Salvador Es mi país Ya saben Ahí estamos pendientes Siempre para ver Más contenido Le vamos a llevar más contenido Con gala Y sigan En aventuras salvadoreñas Sí Le va a llevar buen contenido Esta tipota Es Cosa seria Divertida Y buena para pescar Porque para agarrar camarones Es La mera mera salsa Yucar El que Cruzado Con el arpón ¿Cómo se iba a ir? Un camaroncito No Un chacalín Acá Hay un camarón Como el que Grandote De que ve Ajá Este No lo pasó el arpón O que anda débil Quizás Sí Ya se pudrió el lule Y de paso Me rebotó en el pecho Fue el chillido Que me sacó ese diablo Y para que solo Me hubieran dejado llevar No te creo Para que es que no se quería salir Allá Solo alumbrado Y se sumía de vuelta No Es que este tipo Sigo esperándolo No sé Cosa Sí Bueno Así que Les invito Ya saben A todos los amigos Ahí Estén pendientes Al contenido Aventuras salvadoreñas Aquí con Carlita Y sus lindas niñas Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Así que ya saben Aquí está Fonchito El más chambroso De la Zuncuya Pendientes Para los próximos videos Eso